¡Hola, hijito! ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en el colegio? ¡Miren, papá! ¡Mira que ya aprendí a armar el cubo de hoy! Todas las comunicaciones que usamos a diario para que cumplan su objetivo con calidad técnica son gracias a que el MinTIC tiene la misión de mantener una vigilancia preventiva y un control permanente sobre estos servicios. La Dirección de Vigilancia y Control es la dependencia del Ministerio de TIC encargada de decidir las investigaciones que se adelantan en contra de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión sonora y de servicios postales. La Dirección se encarga también de vigilar el efectivo cumplimiento de la normatividad a cargo de estos prestadores. Si un usuario tiene alguna queja sobre sus servicios de Internet, telefonía fija o móvil, mensajería o radio, ¿a dónde puede dirigirse? Deben acudir directamente a su prestador de servicio. Pueden interponer recursos de reposición si no se encuentran conformes con la decisión del prestador. Tener buenas comunicaciones es tener un país mejor conectado, eficiente y productivo. En la Dirección de Vigilancia y Control estamos trabajando para fortalecer las herramientas de TI, nuestras bases de datos, para afianzar más el ejercicio de analítica de datos, enfocar así mejor las labores de vigilancia, hacerlas más efectivas, reducir tiempos de investigación y estar en permanente análisis y analítica de toda la información reportada a cargo de nuestros operadores vigilados. ¡Gracias!